Se cumple un año de la dedicación del Santuario Beato a Stanley Rother. Huellas Latinas conversó con el padre Don Wolf y compartió sus impresiones al respecto. Yo soy Bella Adriana Gutiérrez y esto es Huellas Latinas. La segunda actividad de la semana de la dedicación era la misa para la familia Rother, pues aquí en la capilla. Y es que pude celebrar y predicar a mi familia, por eso el padre Rother, primo mío. Y es un gran placer que tengo esa oportunidad ahora de estar aquí y reconocer a las personas de esta vida tan extraordinaria. Y una persona que conocí desde muy joven. El arzobispo Paul Cochley le designó como rector y ahora con gran satisfacción asegura que con el Santuario se celebra la presencia de Cristo con nosotros. Es la oportunidad para nosotros a reconocer la vida del padre Rother, su sacrificio, su martirio y su dedicación a su gente. Las tres cosas son las oportunidades para nosotros a enfocar de lo esencial de la fe, que es en imitación de Cristo, que nosotros podemos servir a los demás. Y la oportunidad a ver Cristo presente con nosotros. Explicó el padre Wolf que el Santuario, además de ser el lugar de peregrinación donde se celebra y reconoce el ejemplo del padre Rother, también es la sede de la parroquia Sagrado Corazón. Que todos nosotros como miembros de la parroquia podemos celebrar ya con las demás personas que nos visitan, que somos peregrinos. Todos nosotros, aunque seamos peregrinos o miembros de la parroquia, estamos en camino hacia la presencia plena del Señor en nuestras vidas. Por eso la oportunidad para nosotros es que podamos invitar a todos a peregrinar con nosotros. Tras un año de peregrinación, ¿qué es lo que más le ha cautivado su atención? De lo que me impresionó más que todo son el gran número de las personas no católicas que vienen aquí. Unas personas porque les gusta la forma, la arquitectura de la iglesia, que notan qué extraordinario es ese lugar y el estilo de la iglesia. Pero otras personas porque quieren aprender más del ejemplo del beato y otras personas porque, pues, por su propia curiosidad, que no saben, pues, nada de ese lugar, este sitio nuevo y, pues, que quieren aprender algo. Explíquenos un poco que celebra la iglesia católica con la beatificación del padre Stanley Rother, realizada en septiembre del año 2017. Pues estamos celebrando la realidad de la santidad como una persona santa. Es una persona que nosotros podemos celebrar porque se completó su jornada hacia la presencia del Señor. Es una persona que vive en la presencia del Señor en el cielo. Por eso, una manifestación de esta presencia es un milagro, la intercesión del santo. Y por eso estamos esperando, después de la beatificación, un milagro, pues, por la intercesión del padre Rother. Ahora, ¿cuál es el proceso que está en curso? Estamos en el proceso, pues, de cómo colectar la información, pues, el testimonio de esas personas que encontraron, pues, cosas milagrosas en sus vidas por la intercesión del beato. Y te aseguro, ¿verdad?, porque hay muchas personas, muchas historias, muchos ejemplos de esas cosas tan extraordinarias por la intercesión de él. ¿Cuál es el legado que ha dejado el padre Stanley Rother? Cuando nosotros queremos servir al Señor y seguir su invitación, el resultado es un impacto en nuestro mundo cotidiano. El Señor ya no vive lejos en el cielo. El Señor está al lado de nosotros, acompañándonos el impulso, pues, de su presencia en nuestra vida, que nosotros podemos superar los obstáculos y podemos vivir una vida en imitación de Cristo que resulta en la redención del mundo. Actualmente se desempeña como rector del santuario. ¿Qué ha significado esto para ustedes como sacerdote? Es un gran placer estar aquí como rector, pues, del santuario, precisamente porque tengo esa oportunidad de estos dos lados, pues, experimentar la presencia tan extraordinaria de tantas personas de la parroquia de Sagrado Corazón, que es una bendición inmensa, y también, pues, experimentar, encontrar de tantas personas, pues, de afuera, pues, que vienen aquí, pues, a saborear un poco, ¿verdad?, pues, de esa riqueza, pues, aquí de la vida de padre Rother. ¡Gracias!